mira quién está ahí mira quién está ahí yo estoy loco por alala finito alguien me tiene que dar la oportunidad mira cuéntame qué fue lo que pasó que el que está allá atrás ya había ya había allá lo habló otra vez pero está picado vino mordido si él tiene tiene la revancha como sea él se preparó él estuvo dos meses ahí haciendo ejercicio fue al tibet allá con los monjes a prepararse te digo yo ese hombre está preparado está preparado que le va a ganar a mí no lo hay mira el hombre ahí está grande y viene con actitud es el problema de otra manera quería hacer porque toca aprovechar me han dado dos veces hoy o tres música de chiste maestro música de chiste y tatatín desde el nene le dice la mamá este ven acá juanito vete a la tienda y cómprame mucho una docena de huevos que voy a hacer unas tortillas y le dice una tortilla mamá sí vaya y compre que le voy a hacer mis tortillas a usted y el nene se va y qué sé yo qué pero que se encuentra el nene un desfile de unas muchachas preciosas y como su haley y como stefani unas princesas y es un concurso y el nene se queda mirándolas a todas y viene para acá mami mami estoy contento acabo de ver un concurso de belleza un desfile ajá y qué viste pues yo vi a mis américa vi a mi puerto rico que la representaba su haley vi a mi colombia vi a mi venezuela que la representaba stefani no venezuela la calle venezuela la calle la calle venezuela y entonces la mamá le dice sí pero viste todo eso pero y mis tortillas no mami no a esa no la había esa no la vi porque esa no estaba en el en el desfile mi tortilla no puedo ser el tatín mira yo lo que voy a hacer es que yo voy para allá atrás porque ese hombre está fuerte yo me trajeron me trajeron hoy la limosina verdad me trajeron mi limosina me trajeron mi limosina hoy yo me imagino verdad yo me trajeron mi limo mira está todo preparado mañana salga a votar bote por el que usted entienda que va a echar a la palante a puerto rico pero bote bueno ya estoy mi limosina mi limosina mi limosina hoy vamos a ver ahí ve todo ay muchacho es a rayo cuidado vamos a ver es que me dice que el hombre le va a ganar a finito vamos a ver señoras y señores vamos a ver si el hombre le gana finito el hombre dice que te vino a ganar yo vine para acá porque lo veo fuerte y lo veo preparado si si él si él te gana tú sabes cuánto dinero se va a llevar finito sabes voy a subir esto a mil dólares a mil dólares así somos a mil dólares jose vea al micrófono por favor de qué pueblo tú eres de canóvanas el pueblo de chupacabra de canóvanas sí canóvanas y usted estuvo entrenando para la finito estuve jalando ahí la guagua hasta la guagua jale hasta la guagua jalo bueno finito he subido el premio mis amigos en su casa mil dólares mil dólares y mi amigo importante jose tiene que sacar a finito de frente no le des vuelta porque lo paro ahí es de frente ok si jose se lleva finito hoy saca los dos pies de finito se va a llevar mil dólares en efectivo ¿qué pasó productor? ¿qué pasó productor? ¿qué pasó? porque para darle intensidad para darle intensidad eso en la casa le gusta a la gente mil dólares mil dólares vamos a darse los mil pesos está bien ok ahora sí jose finito jose te tengo que decir algo finito ya bajó de peso que esto está es a tu favor finito cuánto ha bajado ya finito 80 libras finito ha bajado 80 libras así que está menos pesado oh 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 espérate un momentito veo el hombre veo el hombre preparado señoras y señores 10 segundos me lo pueden poner en pantalla preparado 10 segundos en 3 2 1 10 9 8 4 4 4 3 3 2 1 1 tiempo no pudo ser casi casi wow la recta final con jay fonseca y luis guardiola nos vemos mi gente buena noche 2 3 4 2 6